Bueno gente, acá les voy a mostrar algunos famosos que yo he hecho en el P6 Como ejemplo, acá ven que dice Team A Hice a Marley, y ahí pueden verlo a Marley A Marley Y en el Team este, que se llamaba Team C Que dice ahora Fese YouTube 1 Ahí quiero hacer un montón de YouTube, poniéndole las caras a todo Hice a Grefg, a ver Ahí pueden ver a Grefg Me quedo así Grefg, espectacular Para mi el mejor Hasta ahora de lo que dice Es Marley Marley está re piota Yo quiero hacer un parche de famosos Quiero hacer esta liga que sea todo famosos Y después otras ligas con otros equipos Si les gustó, dejen un like